A cantar y a bailar ¿Cómo dicen chicas todas? A ver Tengo coro hoy ¡Ah! ¡Qué mesa! Diría Mirta Mesasa Yo feliz de la vida porque tengo nuevamente mi Ormus, nosotros tenemos un programa de un día y medio sin parar, meto Ormus Ormus y factura Ormus y factura Gracias porque ahora la voy a agradecer mucho Ormus es vida señoras y señores es lo que necesitamos en el cuerpo tiene ese oro monocromático que no lo tenemos nosotros, un montón de minerales que ni siquiera comiendo de la forma más sana del mundo y chupando piedras vamos a tener así que recuerden, ahora vamos a hablar también un poquito de Ormus ¡Qué mesa hermosa! Comienzo Qué lindo decir a mi izquierda porque cada vez que me quedé bien acá y a mi derecho a mi derecho a nadie Fernanda Bonita Tibur ¡Bienvenida! Es más, señor director si usted me permite levante, quiere mostrar la remera que es más zapatillas mira, eso y atrás menos pastillas más zapatillas que David dijo que vete a una bomba porque es una de las tantas actividades que vamos a estar hablando hoy profe de yoga amiga de la casa y más hacia Kelwin ahí siempre iba y de qué color qué largo tenés el pelo hermoso hermosa me encanta porque es la más atrevida de todas mis amigas en colorificar ese cabello y todos te quedan lindos nuestra monja zen profe de yoga quien me involucró en el mundo yo no sabía lo que eran barras de access lo que era el hormuz y aparte es un ser humano que hay que tener siempre cerca Jorgelina Freire hola Jorg ¿cómo estás hermosa? muy bien, hermoso ¿cómo fue el viaje de la balsa? tempranito hoy sí, hoy arrancamos acércate un poquito más arrancamos a las 7 am en la UNC la propuesta era comenzar al amanecer antes que salga el sol la meditación así que bueno pero vamos a revisar ese horario porque y más en esta época exactamente hay dos opciones de horarios a la mañana y a la tarde justamente para eso para meditar antes que salga el sol y después cuando ya se esconde pero bueno estamos probando ahí viendo qué horarios son más favorables tu Sam lo dijo chicas puede fallar y hoy acabo de conocer que Fer me había hablado de ella y a mí todo mira Orly mira la persona amarillosa vamos a presentar es nuestra nueva amiga de la casa Gabriela Sepúlveda bienvenida coordinadora de huertas de la UNC me dijiste trabajadora social o asistente social trabajadora social porque es muy importante mi prima Vivi vivió si a quien amo me dice yo soy de la camada de las trabajadoras sociales y no porque fue cambiando el si si hay toda una historia en realidad los viejos títulos son asistente social claro pero bueno después eso asistente tal cual si asistente social pero después nos vamos identificando con ciertas perspectivas del trabajo social y bueno así que trabajadora social a quien vas a encontrar temprano Jorge es a Gabi porque las huertas yo que me he convertido gracias a Orly y a esta mano loca que planta en enero y me dice una amiga que mano verde tenés para plantar en enero y que te salgan tomates por ejemplo gracias a mi querido Orly chicas muchas actividades gratis gratis lo pusimos recontra claro en el graph en todos los ítems porque está re bueno ya no hay excusas de que no tengo dinero que no tengo nada y si vivís lejos camina más zapatillas menos pastillas exactamente bueno la propuesta es esa sostener las actividades gratuitas porque bueno desde el programa recreativa que pertenece a la Secretaría de Bienestar Universitario sostenemos que la formación si se quiere hablar de respecto de lo que brinda la universidad es integral entonces bueno la idea es que estos espacios los tenemos que sostener todo lo que es actividad que es en pos del bienestar integral insistimos en que sea gratuita y trabajamos mucho para que eso sea trabajamos bastante para poder lograr la gratuidad de las actividades lo cual no es fácil porque bueno sabemos que todo implica ciertos gastos ciertas necesidades de recursos bueno por ejemplo la huerta necesita recursos porque casi que no es factible sostener una huerta sin recursos pero bueno trabajamos bastante para ver cómo podemos sortear esas circunstancias y sostener estas actividades y muchas de las actividades que brindamos de hecho bueno hay algunas que las sostenemos que somos nosotras quienes las gestionamos pero también tenemos aportes voluntarios y amorosos como el de Jorge Lina que viene a las 7 de la mañana desde Valsa yo lo remarco porque desde Valsa a invitarte a meditar o sea cómo no vas a venir a meditar a las 7 con la Jorge ¿entendés? o sea tenés que estar porque ella viene desde allá para vos gratis 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 es agradecerle eso y acompañarla y también obviamente hablar de los beneficios de la meditación que son múltiples y que también nos hacen en este momento tan necesarios en este momento es verdad Jorge aplacar un poquito los la idea es justamente trabajar ahí un poquito con la respiración con apagar de alguna manera el pensamiento el ruido mental entonces bueno se trabaja básicamente en la postura no es que estamos recitando nada ni invocando nada simplemente trabajamos en la postura y en la respiración en actitud del cuerpo que hace que bueno que vamos entrando de a poco en ese estado meditativo y bueno a la mañana es el momento más propicio porque uno se levanta hasta te lavas la cara y de repente bueno yo me encuentro en el auto llegando a la universidad y cuando llegué hoy por ejemplo no había nadie era el silencio más pleno en toda la universidad es precioso y el salón azul es hermoso para la mañana entonces bueno es precioso a la tarde también porque el otro día bueno realmente fue anecdótico muy gracioso lo que me sucedió porque bueno es una práctica de meditación hay muchas prácticas de meditación la que yo practico y la que yo comparto es una específica que es una práctica de meditación japonesa si es una práctica budista japonesa y se toma una postura con el cuerpo que es la última postura que practicamos en yoga entonces bueno llegamos a esa postura nos ponemos en un cojín sobre un safu entonces la postura tiene que ser bien cómoda para poder habitarla durante un rato entonces bueno vamos como de a poco ahí profundizando en eso que es muy simple y sencillo pero que a veces es muy difícil poder parar quedarte quieto el viernes pasado fue la primera vez y fue a la tarde y tuvimos la verdad una convocación enorme yo pensé que no había venido nadie porque estaba esperando en la puerta y adentro del salón azul estaba lleno de gente pero yo pensé que era para una clase me fui con un chico sola afuera pensé bueno aunque sea vino uno ay me muero de amor y Fer me dice hay gente adentro me dice no me voy a dar amor yo no entendía nada así que bueno fue realmente yo para mí claro los de adentro esperando la profe y Jora afuera esperando la gente claro ¿qué días y horarios son Jor? los miércoles a las 7 am y los viernes a las 18.45 ay que lindo horario si los viernes evidentemente es mucho más convocante y por la tarde así que bueno ahí ahí vamos ahí vamos con la propuesta para mí fue como también contar un poco que yo soy profe de historia claro la primera carrera profe de historia y además trabajé durante unos 12 años en la universidad y dejé de ser profe de historia porque el último tiempo que también entraba al aula lo único que quería era acomodar a los estudiantes era como los veía todos como para adelante con esa actitud del estudio viste y como mucho estrés y me generaba como eso de ganas de acomodarlos de ponernos vamos al patio y bueno y volver ahora así de esta manera como como me fui en realidad es como para mí hermoso porque es como bueno me fui queriendo hacer esto y vuelvo a hacerlo a concretarlo y dentro del espacio de la UNCO que yo quiero tanto esta universidad tan hermosa que tenemos y que tenemos que defender como todo lo público en esta república argentina que tanto nos ha costado tener y Gaby Sepúlveda bueno coordinadora del área ay acá me encanta todo lo que trajiste Fer cuando me digo Jorge Jorge Chávez no Jorge viene mi amiga de la UNCO y Gaby Sepúlveda coordinadora de huertas de la UNCO contanos como porque está buenísimo está en un lugar tan lindo situada en este caso la nave nodriza digo yo de la UNCO en la Buenos Aires al 1400 en que parte vamos a trabajar lo que es huertas bueno la huerta está ubicada al lado del polideportivo bien al costadito ahí encontramos un espacio bueno tenemos una huerta más o menos de unos 20 bancales de un metro cuadrado bien y un invernadero más o menos de tres por cuatro metros donde bueno ahí vamos armando los almacigos y también tenemos dos bancales para cultivo en el lugar y esto es abierto al público en general esto es para no sé personas ya jubiladas porque una amiga me jubilé a los 50 re joven y quiero hacer todo ahora esto es para chicos medianos grandes ¿cómo es Gaby? es para todo es una huerta abierta la propuesta surge digamos parte de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Bienestar bueno yo siempre recalco que trabaja principalmente para el bienestar de sus integrantes ¿no? de la comunidad universitaria pero bueno esto no quita que todas las propuestas que salen que nosotras estamos armando sean abiertas a la comunidad estamos trabajando desde hace un año en un marco acuerdo con el PRODA ay que bueno soy una fan del PRODA bueno basta experiencia en huertas urbanas así que bueno la premisa del PRODA es que la comunidad la huerta es abierta a su entorno a su comunidad así que nuestra comunidad son básicamente los departamentos de las avenidas todo ese sector muy urbano donde bueno las personas no tienen espacio no tienen patio para cultivar o para tener su huertita y bueno y de hecho varias personas de ese sector participan de la huerta pocha viví 13 años en los vitamínicos yo no tengo esta huerta hermosa que en la cual igual me gustaría participar porque siempre digo esta conecta con la tierra tan necesaria importantísima ¿qué días se juntan Gaby? eso en esta mira ahora estamos como con un estamos reorganizándonos bueno para decir entre medio que el PROD ha tenido también un golpe bastante en su conformación así que por ahora estamos sin asesoramiento pero bueno con la esperanza de que podamos seguir trabajando con ellos y no hemos hecho todavía la apertura este año pero nos estamos organizando para juntarnos semanalmente el horario de 9 a 14 es en el horario en que yo estoy y bueno ahí en ese horario se puede acercar la gente interesada y podemos acordar cuándo empezar o cuándo tenemos alguna actividad prevista ahora ya estamos como en organización y lo que te agrego es que bueno uno de los objetivos fundamentales de la huerta es llegar a los estudiantes también con los mismos objetivos de las chicas que es bueno parar un poco la vida académica generar un espacio para el bienestar para que ellos desestresen bueno yo estuve mucho tiempo trabajando en becas estudiantiles y haciendo acompañamiento a los estudiantes a los jóvenes entonces a partir de conocer la dinámica que ellos llevan de vida durante su vida universitaria digamos me hace un poco pensar en este espacio como un espacio donde ellos puedan bajar conectar con la tierra conectar con las plantas y bueno desestresar un poco la vida académica más zapatillas menos pastillas menos pantallas más tierra más me gusta claro porque todos en general ahora cuando el consejo de seguridad de la de la muni se reunieron y tiene que ver con un par de infracciones nuevas que van a tener en cuenta digo esto de la pantalla no la gente no puede largar el celu ni en un semáforo es una locura lo que pasa y la tierra es la tierra la meditación las caminatas me gusta que hay varios horarios y me encantó y lo pusimos en los graph cada uno el ritmo el ritmo personal porque yo no te puedo llevar a vos a vos y a mí ustedes que están re entrenadas yo que me veo ahí a creer porque a la segunda digo no ni voy porque van a la zapatilla totalmente la propuesta de la caminata es esta respetamos los ritmos respetamos lo que suele suceder que sale naturalmente es que nos juntamos en el horario empezamos a caminar y se arman pares y entonces ¿qué pasa? vos decís 5 kilómetros te juntaste hablaste los 5 kilómetros llegaste y decís ya hicimos los 5 kilómetros y esa es la gran maravilla que tiene la caminata que proponemos entonces ¿por qué al ritmo? porque en general yo voy atrás y vamos respetando voy con la última persona después nos juntamos al final de los 5 kilómetros hacemos una elongación y nos vamos recontra felices a hacer lo que teníamos que hacer días y horarios de las caminatas caminatas lunes a viernes a las 7 de la mañana estamos como en la del tim perdón es lunes a viernes lunes a viernes me equivoqué negra somos el lunes y viernes lunes miércoles y viernes sí es de lunes a viernes me encantó el de las 7 de la mañana ¿y dónde nos juntamos? Parque Norte sí, Canal 7 entrada al lado de Canal 7 frente a Plaza de las Banderas debajo de la pantalla grande de Canal 7 que ahora está apagada pero bueno pongan RTN ahí de lunes a viernes a las 7 a las 7 y los lunes miércoles y viernes a las 9 ah, entonces está bien perfecto no, lo hice bien de lunes a viernes mira la 7 ah, sí, sí, está bien creo que la había hallado entonces tenemos todos los días a las 7 de la mañana nos juntamos ahí caminata a 5 kilómetros que es verdad le decís porque uno te ponés a chavar chiquis y te cocinaste que en las huertas que no sé qué no, porque mi pipe mi cosa ya llegaste le decís pucha, en serio ¿qué tiempo se estima? perdón mi ignorancia en 5 kilómetros que es una hora una hora buenísimo en general da una hora una hora 10 como mucho pero la hora mejor ganada y la de los lunes, miércoles y viernes también son 5 kilómetros a las 9 y también es una hora el recorrido botellita con agua siempre recomendación llevar su botellita gorrita ropa cómoda estar atento bueno, saber el clima y también la condición de cada quien hay gente que es más calurosa bueno, esos cuidados que ya lo sabemos ya musculosa en julio como mi viejo claro Jorge, qué lindo esto nos quedan dos minutos Jorge los beneficios de la meditación arrancan desde que uno dice meditación ¿verdad? sí es desde ahí es desde ahí pero así que te pueda llegar a decir es una conciencia una conciencia mayor ¿no? de tus estados en realidad se trata de eso la mirada es hacia el interior ¿no? entonces bueno los beneficios desde, no sé de la neurociencia que te puedo decir desde un montón de evidencia científica ¿no? pero simplemente o sea observando vos y sentándote aunque sea diez minutos que puedas sentarte en la silla porque lo que hicimos el viernes fue en silla también ¿viste? o sea la postura final siempre buena es generalmente la postura de loto medio loto pero también puedes hacerlo en silla y tratando de que tu columna esté bien derecha ¿no? y sobre todo no moverte ¿no? y es súper difícil a veces eso el no moverse no moverse no solamente con el pensamiento sino con el cuerpo el cuerpo tiende generalmente a querer mover a hacer algo y que qué estás haciendo ¿no? entonces bueno el beneficio justamente de parar el cuerpo es se traslada a parar la mente a parar el pensamiento ¿no? a poder conectarte ahí con tus deseos con tu ser con tu interior ¿no? y poder ahí hacer como un chequeo de qué cosas te están atravesando a veces es eso ¿no? es como encontrarte y la propuesta es a encontrarte con vos mismo con vos misma ¿no? o sea no es que hay algo o que buscamos algo o que estamos esperando porque hay mucha cosa escrita sobre el tema el dharma el nirvana que se yo que uno llega que se encuentra que uno se baja el dharma o el violeta o el violeta o eso bueno no nada nada lo que hacemos es una meditación zen ¿viste? y es vaciarse el vacío practicamos el vacío y con los ojos entreabiertos que también es una cosa súper interesante y bien diferente a las otras meditaciones porque no cerramos los ojos porque si cerramos los ojos nos vamos nos ensoneamos empezamos a divagar a ver figuras a ver cosas ¿no? pagué la luz pagué el gas los chicos cualquier pensamiento viene cuando estás en los ojos entreabiertos también te empieza a pasar todo eso pero es como aquí ahora ¿no? es como ahí en la respiración es poder estar aquí ahora en esta presencia en este momento aquí ahora en este preciso momento es lo único que importa días y horas repetimos a las 7 am por el momento si hay cambios vamos a informar los miércoles y los viernes a las 18.45 chicas llegamos y no vamos directo al Salón Azul al Salón Azul ahí estamos Gaby cuando vamos a estar atentos pedido por favor ojalá que el PRODA vuelva a funcionar como corresponde y ojalá todas las localidades de la provincia de Neuquén tuvieran sus representantes de PRODA porque es importantísimo cultivar lo que después vamos a comer y entra en nuestro cuerpo y entrar en esta movida ¿no? de cuidarnos un poco más ¿qué me ibas a decir Fer? ¿tenés un regalo? sí, una invitación una invitación una invitación el viernes el día 22 de marzo es el día mundial del agua sí, lo veo que está ahí pero bueno estaría bueno contarles un poquito qué es lo que a lo que estamos invitando un minuto nos queda un minuto por eso 22 de marzo 9 de la mañana Huerta de la Unco nos juntamos allí hacemos una caminata hasta el río vamos a celebrar el agua en el río vamos a hacer algunas actividades Tai Chi vamos a cantarle un poquito al agua y vamos a tener alguien que nos cuente un cuentito o sea que va a ser una actividad muy linda hasta toda esta actividad empieza el 22 de marzo como les dije el día del agua y vamos a hacer durante todo al mes hasta el 22 de abril ahí está el mes del compost el mes claro y cerramos el 22 el día de la tierra de abril que antes vamos a venir acá y vamos a contar cosas que vamos a hacer martes y jueves yoga en la universidad actividad gratuita 14.30 horas mi teléfono si está por ahí es el contacto perfecto y si no nosotros nos vamos a poner y esta nota la van a poder ver y compartir en nuestro youtube quiero hacer un programa y lo dije de horas con ustedes aprovechemos todo lo que la UNCO nos da desde su parte un chiquito más 9 de la mañana facultad de turismo también tenemos meditación exacto todos los viernes a las 9 de la mañana aulas de la facultad de turismo hay meditación también mi teléfono de contacto para quien quiera y tomémonos un tiempo la meditación la gente como bien dijo Jorge que no tengo que ir vestirme de blanco y pensar en la meditación la puedes hacer hasta sentada en el auto tuyo tres minutos pero tenés que tener buenas maestras que nos enseñen para después seguir adelante el aplauso infinito para estas tres mujeres del amor que bonita gracias totales perdón que entrego un poquito tarde y sabés que me fui a rockearla toda con ustedes elegí a la señora Patty Smith con la gente tiene el poder people have the power y si lo sabemos manejar el mundo es nuestro gracias diablo CC por Antarctica Films Argentina